Quiero que sea esta noche su recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque no soy un destino equivocado Que por decir lo imposible nos llenará de dolor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Estudio Virtual Sound Bajo este manto de olvido no habrá testigos Nadie en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque ya no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré del silencio para no herir a alguien más Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate, olvídame, será mejor Aléjate, olvídame, será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muere esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Porque se candela